¡Hey que pasa gente! Aquí en Ivor estamos en Resident Evil 6, en nuestra última parte, ya que este es el final de la serie. Y bueno, vamos a ver, me acompaña mi colega Pino. Hola. Que ya le ando a acondicionar. Te he cerrado, me he cerrado. Sí, me ha quitado el cantador de munición de pistola y fusil de asalto y memoria de defensa. Esos objetos perdidos, a ver. Mierda, es que, es que las dos tienen sinergia, tío. Entonces, ¿qué me recomendarías? No te veas. Vale, yo veo muchas cosas, ¿qué me recomendarías? Defensa. Yo me lo voy a poner. Cantador de munición, me lo voy a quitar. Yo me he dejado, ahora me he puesto el cantador de munición. Tengo defensa nivel 2 y arma de fuego nivel 3. Ah, entonces, perdón. Cantador perdido, cantador de munición de fuego, ya está. Llevo a uno de fuego nivel 3, defensa nivel 3 y cantador de munición de pistola y fusil de asalto. Está bien, ¿no? Prócticamente ya vemos lo mismo. Sí, bueno, venga. Yo ya le he dado. Prócticamente ya va el cargador rápido, recarga rápido, te lo paso. ¿Se nota el cambio? A nivel 3, digo. No, se nota bastante, pero... ¿Sí? ¿Esto gusta? A ver, recarga rápido simplemente, se nota 3 niveles. Ah, vale, recarga rápido, recarga rápido, ¿no? A lo mejor la imagen se había congelado durante un segundo, la del juego. Espérate. A lo mejor falla. Se está escuchando, pero parece que no se ve la imagen, ¿no? Ahora, Nachi, había habido un fallo. Lo siento. Confié en Simmons. Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños. Es culpa mía. Oye, solo estabas obedeciendo órdenes. Creías que hacías lo correcto. Encontrar la laguna. Oye, tiro. Todo el mundo y todo eso. En un vídeo. No, si te la vamos a dejar. Toma, chicos, os dejamos aquí pillados. Si os salváis, podréis llevaros vuestras armas. Jake, aquí dentro. Nuestras armas. Solo es cuestión de ayudar. Tío, si te fijas, Simmons es Maquiavelo sin barba. Ahí digo, Maquiavelo con barba y virgote, tío. A ver, ahí. Pero el Maquiavelo de recién... Maquiavelo de Nicolás Maquiavelo. Sí, bueno, es el que es. Pero de imagen es el que sale en el Assassin's Creed. Yo estoy viendo la foto que hay de archivo. Gracias. Que no hay Assassin's Creed. Ah, bueno. Cuando pilléis armas, ahí tenéis el símbolo. Qué buena vista. ¡Mierda! ¡Gabre! ¡Sherry! ¡Sherry! ¡Estoy bien! ¿Estás segura? Oye, rompe la puerta. No me apetece trepar por los conductos de aire. Está mal para una chica. Voy a cajar. Los cuadrados ahora son... Tío, ¿otro tirón? La cosa es que... Me da en tiempo real. El juego se está quedando pillado, pero el tío... ¿Va la cámara bien? Gol. No ve que el agazo tenía. No, no, no. Y a mí me dura. Ah, vale. Me dan la pistola, pero me cuentan como todas las armas. Ah, pero no tengo la munición de mis armas. Tío, joder. ¿Cómo que no? No, yo sí. Yo no. Yo tenía pecha de metralleta. Y no... A ver, espera. ¡Coño! Que se había puesto automáticamente en lanzar a nadar. Lo tengo todo, tengo todo. Tengo todo, papi. Lo ves, te lo has dicho. Sí, en vez de coger la pistolita de mierda y pillar el emblema y he dicho, mire, se me hizo un escopetazo. Un momento de recargar todo. Bueno, eso no tiene. Todo de puta madre. Bueno, así que tenemos que usar el código de activación, ¿no? Porque lo que haces así, ya se abre. ¿Te suena esto? ¿Qué es lo que me jode? 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 ¿Y la que vamos a la sigue? Vale. ¿Batería de reserva? Esto es todo chumbo, ¿eh? ¿Dónde demonios estará? No lo sabremos hasta encontrarla. Me entiende que ya la hay. Gracias. Batería de reserva, una activada. Carga al 25%. Ah, ¿y ahora tenemos que guardar? No, ahora tenemos que ir buscar a la mano. Ah, oye. Es decir, ¿tú me vas a armar y no tienen huevo de acción sistema de carga por agua, tío? No. No, te lo has probado. Bueno, no es muy práctico, pero no queda otra. ¿En serio? ¿No hay otra forma de subir? En fin. No hay un mal rollo, colega. Es que a veces te escojones, ¿no? Me cago en la madre. Por encima, lo hemos hecho todo lo que... ¿Qué es lo que le hizo así? ¿Qué es lo que le hizo así? ¿Qué es lo que le hizo así? Soy muy ché, ché, ché. Bueno, tú, 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 tú. Bueno, venga, al palancón, ¿no? Al palanquín. ¿Al palanquilla? No, bueno. Ese tío está petado de por vida. Y ahora cambia el recorrido, ¿no? Sí, sí. Batería de reserva 2 se activada. Carga al 50%. Estamos a medio camino. Pucamadre, ¿no? Qué chuli. Lo ha soltado el perro. Ahora se lo encierra este y tenemos que ir al siguiente, ¿no? ¡Oh! Muy buena. Salta un brazo. Ahora flotas, ¿no, cabrón? Ay, mira, tenía un cagador a la mierda. Yo quería más moto, tío. No hay cagos, Asaki, Honda, Suzuki, Mitsubishi, Yamaha. Y más nombres de motos. Tiene que haber algo. Un botón, un acercio, una. Bueno, que te follen. Alba, ¡ah, Dios! Me voy a cagar en tu puta madre como no vengas pa' acá, ascensor de unos cojones. Ahí. Ahí se puede coger la mano. Ah, tienes que estar cerca, tío. Tiene pinta de que yo sea como una ejecución como la de la mano. Sí. Sí, porque ahí como la tituladora nada me entra. ¿No te has fijado? No, no, no. ¿Pues está? Me cagala. ¿Ves? No te voy a estar matando. Voy. Al otro. Al otro. Si tú estás ahí. Vale, aquí. Ok, ok. Ok, ok. No lo he visto. Usted le permite. Su alteza. Papera. Su Alteza Real Y ahora otro tiro ¿A ti te iba igual? Si ¿Prentazas de si salgo del juego? Muy bien ¿Esta parte estará dañada? No sé Creo que tienes la informatica Es una putada, es cuando hay que ver que hay un fallo No, no, venga Bueno venga Venga tío, con la mierda esta Tiene una colisión mas grande a la norma Venga, salta sin miedo que solo son 500 metros de caída Yo tengo que ir a la F Bueno, ya hemos vuelto Y sí, tenemos que ir ambos a la F No, tienes que ir a la G A la G A la Baja, C Ya hemos estado en la C, que es de donde acabamos de venir La G es la que tiene una barra A, está cerrada Sube D En la D estuvimos Tú tienes que ir a una que tiene una barra Cuando tú saltas, en plan, OP Ah, vale Porque entonces Pues no No, pues Otra vez ha llegado, eh Te vente para este, ya está Sí Otra vez, pero qué mierda le pasa ¿Otra vez te va mal? No Ahora no Un momento es guay ¿Y cuál estabas tú? F, ¿no? He vuelto al principio He vuelto al comienzo Hostia, mira que estaba el otro emblema Vale, tú tienes que venir por donde yo ¿Sabes? Sí Cuento que estoy rodeado Yo le toquí a la I Que es esta Vale, yo estoy en mi posición Y desde donde yo ío Ya volvías a la del principio Y desde la del principio Ya te metías en la jefa Un momento es que Me habían rodeado las cosas Ha sido en ella El ascensor No me lo he estado dando 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 Sí pues Son un montón de estos de mierda Voy a tardar un poco Me han llegado, lo siento Pero A ver si hubiera una hierba Y tenía que eliminar Ahora venía para mí ¿En cuál me tengo que meter? ¿En la A o cuál era? ¿Dónde yo? ¿Dónde tú? ¿Si te importa que te pon la puerta? Es decir, ahora esto va a subir Nuestra baja Y estoy en la C En la C Dale a la DB Y ahí te lo indico ¿Dónde tienes que ir? Claro, sí Ya te estoy mirando A la F Sí, porque ahora gira para la derecha Y entras a la F Sí Vas por la F Y de la F Haces un caminito Y llegas a la G Vale, pues entonces yo he estado Donde tú estabas, tío Sí, porque ahí entra por aquí Me he perdido Tú, dale, dale, dale Siempre te dice el camino Bueno, siempre entre comillas Vale, no, entonces la F no era Esa es la D, vale Y otra vez No es que la cosa es Que me pilla el juego Yo es que me estoy viendo Y es al instante Pero bueno, ya es el último capítulo Ya aguantamos Sí, pero La cosa es la calidad Vaya Voy a terminar un juego Al final, de mala manera Bueno, me juego un poco Pero para mí puedo hacerlo ¿Quién estoy rodeado de esta mierda? Tío, me doy más rabia eso No sé si le he quitado de esta mierda Ya que es el otro Lo mismo No, no se le ha tirado No, no se le ha tirado ¡Ah! Ah! ¡Ah! Esto va a ir contigo, pero No, 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 no No sé por el miedo para equivocarme de camino Está un tope Vale, ve por donde yo vaya Ya de ahí vas, nada de culo Vale Baterías de reserva 3 Activadas Cargadas de 35% Solo Falta una No, solo puede quedar una Tiene hierba verde Yo tengo una roja Bueno, antes tenía verde Bien Ahora Dice que la Esta no La siguiente A ver No Si No, voy a estar con la F Pero que tienes que seguir un camino Ahora te pillo Bueno, pero tú tendrás que ir por ahí supongo Si, si me sale eso Toma ya 5000 Pues no Al parecer esto solo era un extra No, a ver Si Entonces la F, ¿no? Pues espérate en la F Que te pillo un momento Si Que no te hagas el camino Que me dejes todo tirado de la vida De la muerte Ah vale, es que hay dos Coño ya decía No, no No, no No, no No, no No, no No, no No se Claro Claro, pero es que yo he llegado donde era Venga A Danke por eso, al final me he dado cuenta que yo no tenía que ir a la G, por eso necesitaba llegar a la D y te espero porque tú ahora por tu camino tendrás que subir y le das a la palanca me he tomado un monster y te lo juro igual de empanado, estoy muriendo de sueño ah bueno el anterior dije que hicimos, era como un maquiavelo a ver si puedo, a ver si puedo yo enseño una fotico a ver si carga, maquiavelo foto de archivo si, es lo típico de un 4 y demás, pues más o menos, es que se parecen a ver esto enfoca, ahí, perfecto maquiavelo, si cogéis a simon y le ponéis así la barba y demás, se parece a un globo así que malo, me asaltado y sammy te he contra los láseres ue tu tu tu, hezas de puta dutututu venga dale bien vamos a morir B y ahora donde nos mandan, arriba el todo, ¿no? A la H, hijo de puta Nos estamos ahora, mira Uhuh Eh, ahora Se ha puesto a ver el Se ha puesto así No estoy en plan, joder, joder Si ¿Qué? Primero no tiene electricidad Y ahora tiene demasiada Al menos el ascensor funciona Bueno, de que manera Es decir, ahora el ascensor trabaja Como está trabajándome ahora mismo el juego Vale Hay que encontrar el modo de detenerlo Tal vez esa grúa no sirva Y ahora hay que tener Entonces Vale, no, habrá que bajar por tu bar, ¿no? Hay que activar una cosilla Pero Pierce, ¿por qué tuviste que lanzar tu Chitori por todo el lugar? Chitori Olé Está bien pensado Está bien pensado Bueno, venga, rápido A ver si tiene un tiempo o lo que sea Y nos manda la mierda Bueno Se me está agotando la paciencia, amigo Física real Física real, seguro que ha ido al momento A ver si tiene un tiempo Un tiempo Mira Así va a pasar Gracias, guapo A ver, ¿quiere hierba? Si Claro ¿No es todo feliz? No Me ha hecho gastar mi hierba Tío Me da igual Abandonar el puto vasco No 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 Puta Pierce Con su puto Susanoo Mangekyo Charingan Ay Vikingo salvaje Lo hemos plateado 360 No No Ahora pa'lante Sherry ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Estás bien! ¡Date prisa! Y yo me he rompido el mano Te lo juro Tío Estaba atravesando el centro de Ascensor Ese es muy pantalla Tío Te voy más rápido que tú ¡No! ¡Es un pussy! ¡Salta! ¡Ay! Me ha hecho hasta daño ¡Muy bien! ¡Me duele esto! ¡Muy bien! Nos vemos en Valencia ¡Dete! ¡Que te hago así y te reviento! ¡Por aquí! ¡Jajaja! ¡Habado de una cámara de gas! ¡Pupamadre! ¿No? ¡Jajaja! ¡Judeés al vapor! Lo solo prolxito ¡Yacabaré con todas! Ese chistete era que tengo una nosuda pequeñera Va a girar a su casa ¡Me ovat aquí en la квар! ¡Judeés al vapor! ¡Tienes que acabarte de, tienes que acabarte... ¡Ya! ¡Tienes que acabarte con todas! ¡Sí mamá! ¡Calare con todas! jucho Uy piensa que no tiene Es verdad Sabe Te he killed yo la vida Gracias Yo acabé con su vida Boom Fuiste tú Exacto Controla tu cachorrito Oh Esto es entre él y yo Adelante Dispara Tienes todo el derecho Pero prométeme que sobrevivirás El mundo depende de ti ¿Quién coño te crees para decirme lo que debo hacer? Baja el arma Baja el arma Ya Dime Obedecías Ordenes O fue una cuestión personal Ambas Te doy tres segundos antes de volarte los cestos Tenemos que irnos Lo sé No sea guapa No sea guapa Resumen no va a quedar vivo ni el tato No voy a saltar esto porque vaya de la historia Es que no lo hemos muerto Te voy a poner en el 5 Esto no es el 5 No lo que tenemos Si va a tomar Esta no Venga la planquilla Lo que mola es que en cada sitio hay gofes de temática Debo estar los normales como estos pero están gofes de temática Cuando estuvimos en la parte esta de China Eran como ventos grandes Echadme la mano Mismo ellos Vaya que baleada que han ido No ve El rato Nooo Si no contesto es por algo Una vez hayamos salido de aquí Todo va a cambiar Escucha Jake Basta de sermones Hay que encontrar el modo de salida Solo es que nada de Mira Cuando acabe esto Habla con Chris Y no con un arma apuntándole ¿Vale? Eso es asunto mío No es tuyo Además No quiero pensar en ese capucho Ni en mi padre ahora Ya me preocuparé por ellos Cuando salgamos de aquí Ay, pero que mierda Nice shot What? Eh, no se me parece que había inertial Porque me han tirado lo cual ¿Quién me está disparando? ¿Quién me está disparando? ¿Tú? No, no se me va a ver más ché Hay uno arriba Sí, sí, está arriba Por favor, hermano Que llamamos a uno con un bazooka Ha ido a saltar la grija Piri Y se ha caído, tío No se torna a todos Pero no, tío ¡Ostia! Tío, no, no se me ha ido a saltar la grija Ya por ahí había que entrar A ver, se ha caído Se ha caído Y 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 se ha caído ¡Ah! 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 ¿Tú dónde estás? ¡Ah! 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 Es que entonces ya no es de discos duros de juego Y si fuese que os pongo más valentos es que consume mucho Si consume mucho me iría a tomar la cámara ¡Ah! ¡Ah! ¡Listos! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¡Estoy listo! ¿Pero dónde está aquí la miltencia? ¡Ah! ¡Hola, guapos! ¡Cuidado! Es Madara, pero yo solo lo viví, Madara en los 4 colas, Madara es Uchiha, Uchiha, vamos, ¡Espera! ¡Eh! Tienes trabajo que terminar. ¡Ahí está, Eduardo! ¡No podrán acabar con esa cosa! ¡No vamos a volver! ¡Pero van a morir! ¡Bueno, es su elección! Es un sacrificio que están dispuestos a hacer y no podemos detenerlos. ¡Jake! ¡Qué razón, por la coña! ¿Sabes qué? Yo no soy como mi padre. Y pienso asegurarme de no serla nunca. ¡Vamos a salir de aquí! ¡Y vas a salvar el mundo! Tienes razón. Lo tienes apuesto, vamos. Vamos. ¡Lago! ¡Caso! Pues tenemos que hacer otras pequeñas pauses. Así que... A ver, un momento. A ver si pasa algo. Vale. Bueno, ya estamos aquí. Era una cosa familiar. Pues hierba, por favor, hierba. Tengo ya monos. ¡Dame! ¡No ahora, por favor! Venga. Me estoy viendo interesante ahí, apoyado. ¡Sherry! ¡Sherry! Que deja de dar vueltas como un mongol. ¡Odor! 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 ¡Qué chandellito que va a haber durante un tiempo con eso! ¡Odor! Te he hecho un hijo de puta bueno eh, ahora corre ¿no? Venga tío Oh, si tenías ilusivo y te harás volar Está nueva Bueno Más 5 la tirada No tiene más 100 ¿sabes? Venga ¿Qué pasa? ¿Que tu padre no te educó de pequeño o qué? Jake, aquí no podemos pulsar contra él, es demasiado peligroso Muy bien Oye, capullo, por aquí Vale, me he ido a ver si tenés que no había jugado Si visiremos que sí Cómo le he echado a 3-14 ¡Sake! ¡Se necesita! ¡Vamos! mira que no he hecho una manita una, nos tiran a la bola que a la vez juega más duro que a la vez juega más duro que a la vez juega más duro ahí no, no, no aquí hay uno en blanco bueno, he visto un aspecto raro detrás de mí mejor me voy bueno, es que he visto algo interesante ese ese es interesante ¿lo tiene un nuevo, dices? aquí ¿te viene? vale, vale, vale ya pasa nada, pasa nada solo ha partido la columna vertebral uy lo voy corriendo, ¿no? no te pusies timing, chaval vamos a ver esto es un espectáculo de luces si si una vez del ui de colo la vida es una de las dos ahora había que meterle candela no me ha recordado un poco a una de las últimas mucho mejor de... 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 Star Wars eso ah, tercer episodio sí le da igual hará lo que sea para matarnos que que quema gracias gracias a dios por darme la misión sherry ahora jake hazlo ahora eh... no, vale te has tenido la mano no no ahí buen... buen kidding, eh ya me he dicho la oh... has perdido la pipa he perdido la pipa no, nada, poñetazo me cago en tu puta madre si te lo digo que me arreglaré tu padre anda que tonto el jodo, ¿verdad? vamos a acabar esto como hombre haces algo guay si oh, hostia un sereno todo suave suave no guay ah, poche doy el bar yo te cubro ah, acá te destrocias jaja, han fallado no no oh, mierda la ganada la ganada se esperaba más venga eso es un molón huevo ven hay un millón huevo hay un millón huevo no es que la ganada ¡Rápido! He intentado entrar él un poco más para atrás. ¿Vale? A voltear tú más para atrás. ¡Cata ahí! ¡Cata ahí! ¡Cata ahí! ¿Aquí más o menos? Sí. ¡Uy! ¡Ah! ¡Mierda! Me ha presionado la pata. Más o menos ahí, vamos corriendo. Ahí está bien. Venga. Un poco más para atrás mejor. ¿Ahí? No, no, pero más para... más para vigilarlo. Vamos atrás. A ver. ¡Uy! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ya he mirado más o menos ahí! A ver... ¡Uff! ¡Esto es bueno! ¡Mierda! 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 Es malo que la he metido y al final... Después te he pegado una y te manda a mi casa, ¿está bien? Ya lo has visto. Te manda así que yo no quiero guiarlo. Lo he hecho de nuevo, ¿sabes? He empezado... ¿No lo has visto? ¿He visto cómo te ha matado ya? No, lo has visto ahora Dilo. Pero eso, ¿qué? ¿Cómo te ha matado? ¿Cómo te ha matado? No tenemos un patrón contra el combate. Watch out, watch out. Eh, no, que no, pero ¿por qué? ¡No! No, nada. ¿Vas a ver que la cámara va bien? Ok. Va bien. Era un juego, tío. Creo que era parte más. Queda. ¡Venga! Watch out, watch out, watch out. RKO. Venga. Ahora vamos a jugar. Vamos a jugar. No. No, vengan, vengan. ¡Jaja! ¡Pueso! ¡Jaja! ¡Pueso! ¡No! ¡Jaja! ¡Hey! ¡Ya! ¡Jaja! ¡Yuy! ¡Oh! ¡No! ¡Mira! ¡Sue! ¡Fégale! A la batalla que te tire por favor Chúpate esa ¿Te ha gustado? A mi me diría que sería hijo que me diría que sería algo y no me fijé Es esa concierto no ven mi error Buen viaje Gracias chaval Chupa Y te tiro las caleras Hasta nunca Se gustó ya cuando me despedía así Os cuento rápido Estaba ya jugando en el Minecraft Luna Y él se tenía que ir por algo Bueno Bueno, me voy y digo yo Bueno, hasta nunca Y me voy así ¿Dios? ¿No está? ¿La droga? Y yo, espérate Toma ¿Sí? Espera Ah, no es Venga, espérate ¿Y yo? Estamos en una especie de almacén No tiene que haber algún modo de meter y sacar cosas Tío, fuera coña Espérate Ya ve Estamos en el samba que está ahí Todo un cherry Joder Eso no tiene que ser un cherry porque esto no tiene arma ninguna Es decir, lo tienen en inventario ahora mismo, me lo han quitado A mí también Sí, pero tú tienes la porra Porque son tus básicos No voy a las puertas guillotinas de nuevo Pues esto es un guiño recen que he vivido Ah, bueno, y en la película también, ¿no? No, exactamente En la película pasa algo parecido Ya, pero esto es más, esto es más orientado al juego Pero que no tan rápido Claro Yo sé de que el impacto de E Que de la final Y no hay forma de controlarlo No De verdad No se llama Me gusta algo Se llama Apolo Siendo Dios ¿Qué hay que hacer para despistarle? Vamos Hay que subir más Claro, no puedo creer De que quería que te diga No A ver si lo pillas Jair Sigue avanzando Sigue avanzando Eso fue lo que ha quedado Siempre un paso Delante de ti Mira el congelador ¿Estás pensando lo mismo que yo? Ahora sí Vamos Voy a detrás de ti Chúpate esa capullo Como ha chupado Ha chupado Chávez se queda tonto el mando Tío A mí se me ha quedado tonto el juego Solo pasa el mandal Porque ese fue Ya es el juego de verdad No es como una mangueca Al final era el dictadura Que se ha quedado tonto No he podido avanzar Siempre por encima Ya basta, ¡no lo lograrás! ¡Otro regalito pedazo de mierda! ¿Qué joder es que el worker es este, tío? ¿Qué joder es este? ¡Joder, puta, qué bueno! Ha hecho la última ¡No jodas! ¡Creía que era una butifarra! ¡Pau, pao, putofoco! ¡Todo el kokoro! ¡Sí! ¡No! 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 Bueno, como ya he dicho, muchas gracias y hasta la próxima serie cooperativa, adiós. Adiós. Vale, ha habido un vídeo, hay que verlo. Joder, llevan dos vídeos que he tenido que hacer lo mismo. ¿Dónde vas el puto Juan? Ya sé quién es. ¿Quién es? Venga, chulo. Creía que teníamos un trato. Ahora sí. Por una manzana. Es simbólico. Cumplirás tu promesa. Un trato es un trato. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. Tú chabas tonto. Tú chabas tonto, tío. Suena súper épico. Un plato es un plato y un vaso es un vaso. ¿Sabés quién lo dijo? Jodor, Jodor. ¿Quién? Rajoy. Jodor, Jodor. Jodor lo dijo. Bueno, ahora sí, de verdad, que por fin hemos terminado la serie. Sí, ni más vídeos. De verdad de la buena, ¿eh? Sí, ni más vídeos. Bueno, así que hasta ahora. Hasta pronto.